¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sí pues, ya estamos, llegamos acá a este evento solo gente VIP exclusiva por supuesto, para toda la gente a ver, vamos a mandar saludos ya están llegando todas las orquestas y como siempre tu amigo Mauricio Larcón llevándote la primicia vamos a ver un pequeño saludito para todos chiquita, chiquita ¿Chiquita? ¿Se puede? ¡Provecho, provecho! Hola, hola, usted siempre a su mero, mero, mero estilo ¿Qué tal gente? Saludos para Tacna y Arequipa ¿Qué tal? Chévere, brother Entramos en acción, entramos en acción Saludos, gracias, chévere Aquí estamos justamente, vamos a hablar a todas las people siempre con su misma característica y peculiaridad de Lobarrasa en breve, van a entrar Lobarrasa vamos a tomar una fotito con la con la Murmelo ¿Qué tal? ¿Qué opinan? en breve, en breve, en breve, en breve, ¿vale? por supuesto que es mira, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adivinen quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esto? ¿Quién es el señor? Bueno gente, ya les contaré ya les contaré cuando lleguemos a Tacna Muchas gracias ¿Vale? Chau, chau, nos va cortando La despedida y funcionarás